Mi tío en un minuto. Él, un señor con pipa un poco despistado, que vive en un barrio un poco marginado, tiene que ir al cole a por su sobrino. Un tío en gabardina en la puerta de un colegio y todos tan tranquilos como cambia los tiempos. La casa es moderna pero fea, un poco de ocasiones del Ikea. Y deja al chaval en casa del cuñao, que tiene una fábrica y está forrado, cada vez que llega desinfecta al niño. Su hermana le pide, le pide al marido que le dé trabajo, que tiene uno fijo. Él trabaja un poco a su manera, hace salchichas en vez de mangueras. Con su tito, el muchacho solo quiere con el tito, que lo lleva al descampado con otros niños y putean a la gente con silbidos. La casa de noche encima hay muy rara, los ojos son ventanas, parece una cara. En medio del jardín hay una fuente, solo funciona cuando viene la gente. Se va el tito, pero le coges cariño al muchacho, todo menos Juan Gómez jurado, que no soporta que sean caballos. Se va el tito.